Sus cuentos se han publicado en Colombia y Chile y tiene un trabajo de narrativa por Twitter escrito con académicos de la Universidad de la Frontera en Chile y de la Universidad de Oakland en Nueva Zelanda, que aparece en la revista digital Punto en línea de la UNAM. Actualmente, el maestro Mario Chávez Campos es director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Gracias. Voy a leer, si me permiten, también brevemente la semblanza de nuestros otros acompañantes para darle la palabra al maestro Mario. La doctora Alejandra Ábalos Rogel es doctora en Educación por la Universidad de España y México y maestra en Ciencias con Especialidad en Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas, CIMBESTAF, del Instituto Politécnico Nacional. Tiene perfil PRODEP desde el año 2009. La doctora también es jefa del Departamento de Investigación y Experimentación Educativas de la Escuela Normal Superior de México y coordinadora del Cuerpo Académico Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Educación Obligatoria y la Formación de Docentes. Además, coordina el componente académico de la Red de Investigadores de la Región Centro de México. Es coautora de varios libros. Este año publicó como coordinadora el documento Investigación y Formación Docente, Investigación en las Escuelas Normales, Currículo y Evaluación. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Finalmente, el doctor Leonel Pérez Expósito es profesor investigador en el Departamento de Relaciones Sociales de la UAM Xochimilco, aquí de nuestra unidad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. También es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la International Network on Human Rights Education. Leonel es doctor en Educación por el USLA Institute of Education, maestro en Métodos de Investigación Social y Sociología por la Universidad de Bristol, Inglaterra, y maestro en Ciencias con Especialidad en Investigación Educativa por el Departamento de Investigaciones Educativas, D.E. del CIMBESTAD, donde es profesor invitado desde el 2013. En el año académico 2015-2016, fue invitado a realizar su estancia postdoctoral como académico visitante en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. Ha publicado artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libros sobre jóvenes, educación y cultura, educación artística, evaluación del aprendizaje, educación y desigualdad, educación para adolescentes en el sistema de justicia penal y educación cívica y política. También ha trabajado como consultor e investigador para el CONEVAL, Evalúa DF y UNICEF, y desde 2008 es invitado con regularidad a dirigir cursos, talleres y seminarios de metodología de la investigación y desarrollo profesional docente para maestros y formadores de maestros. Actualmente coordina el programa para estudiantes de bachillerato Bridge to Employment México en convenio con la UAM, Colegio de Bachilleres y J&J, y es responsable del equipo de la UAM Xochimilco a cargo de elaborar e implementar una propuesta educativa para adolescentes en el sistema de justicia penal, bajo un convenio entre la UAM y la UNICEF. Forma parte del Consejo Editorial de las revistas especializadas Theory and Research in Social Education, Human Rights, Education Review y Reencuentro, análisis de problemas universitarios. En julio de 2019 fue nombrado por el Senado mexicano como el miembro del Consejo Técnico de Educación de la nueva Comisión para la Mejora Continua de la Educación. Muchas gracias doctor por acompañarnos. Les cedo entonces la palabra al maestro Mario Chávez, muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos voy a leer un texto para ocupar con mayor precisión este tiempo. En primer lugar agradezco a los organizadores de este foro Perspectivas de la 4T en Educación Superior, que me hayan considerado para esta segunda sesión. Quiero saludar también la presencia de mis compañeros, compañeras de mesa, particularmente a la doctora Alejandra Ábalos, académica distinguida de la Escuela Normal Superior de México y comprometida con la transformación de la formación de maestras y maestros. A los doctores Leónel Pérez y Abrilacosta, de aquí de la UAM Xochimilco, que también fue mi casa de estudios allá durante los primeros años del presente siglo. Quiero iniciar recordando que fue precisamente la lucha, la resistencia organizada de miles de maestras y maestros, lo que ha logrado colocar en la reforma constitucional y en las leyes secundarias los artículos que hoy día reconocen a las escuelas normales, mandatan su fortalecimiento y dan prioridad a sus egresados para ingresar al sistema educativo nacional. Fundamentalmente, y sólo lo quiero apuntar aquí, esto queda plasmado en el párrafo noveno del artículo tercero constitucional y en el décimo primer transitorio de su reforma constitucional, en el capítulo 2 de los artículos 95 al 97 de la Ley General de Educación y en el artículo 35 de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. Con el cambio de régimen, con la revolución de conciencias, se está replanteando también la manera en que el Estado mexicano mira a la educación en lo general y a la formación de profesionales de la educación en lo particular. A un siglo y medio de normalismo mexicano, los desafíos en la formación docente son otros, las y los maestros tienen claro que las nuevas generaciones de estudiantes, niñas, niños, jóvenes y adolescentes, tienen otras formas de obtener información, de generar conocimiento, de experimentar sus propias trayectorias de aprendizaje. El proceso de reflexión profunda del maestro, de la maestra en esta transformación del país, no podía darse de manera aislada, ni desde la visión exclusiva de los expertos. Era entonces necesario crear espacios de construcción colectiva, que mediante procesos democráticos de elección, representaran a la comunidad de cada una de las 265 escuelas normales públicas. Así es, como desde otro espacio de la agenda colectiva, el mecanismo de autoridades, que es en realidad un Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, cuerpo colegiado en el que están representadas las 32 autoridades de educación normal de México y que expresan el federalismo del país, así como las contradicciones, las diferencias y las diversas ideologías, decidió luego de una deliberación sobre el papel que deberían jugar las escuelas normales, como punta de lanza en la transformación de México, por votación unánime, convocar al Congreso Nacional para el fortalecimiento de las escuelas normales. Las autoridades teníamos claro, me incluyo, que ese espacio de reflexión, el Consejo, era un avance para construir una agenda desde el pulso de los normalistas, pero que era importante establecer un espacio para que la comunidad normalista de todo el país tuviera interlocución y representación directa. Fue tan rico el debate que tras la primera sesión del Congreso realizada en Metepec, Estado de México, se decidió declararlo como permanente y regresar a la comunidad normalista para socializar lo discutido. Este órgano colegiado tiene atribuciones de consulta en temas que propicien el desarrollo y fortalecimiento académico de las escuelas normales y su misión es contribuir con insumos para la redacción de la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales y acciones para su fortalecimiento, que mandata la reforma al artículo tercero constitucional. De hecho, la primera sesión del Congreso se llevó a cabo justamente el 16 de mayo de 2019, día en que la reforma constitucional entró en vigor. Esta es la mejor manera de construir desde abajo, en lo plural, en lo diverso, creando un espacio en donde se busca el acuerdo que privilegia a las escuelas normales por encima de otros temas y otros intereses. En este marco la profesión docente tiene nuevos desafíos, laborales por supuesto, ya que se ha expresado en las leyes secundarias de educación que los docentes egresados de las escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del Magisterio tendrán preferencia para ingresar al Sistema Educativo Nacional. Esto ha generado diversas polémicas. Por nuestra parte, encima de esas polémicas, estamos obligados a que los procesos de formación durante los cuatro años que duran los programas de estudio garanticen que egresarán los mejores docentes para la educación básica. Más allá de eso, maestras y maestros que se conviertan en actores sociales de la transformación del país. El conocimiento del Sistema Educativo Nacional es otro gran desafío, ya que pocas veces hablamos de este tema, pero todos los profesionales de la educación deberían conocer el marco legal en el que se desarrolla la actividad docente, sobre todo porque estamos en un gobierno que centra la política educativa en la formación y desarrollo profesional de los docentes en lugar de la evaluación, como había ocurrido en el pasado. Así que es fundamental conocer derechos y obligaciones que nos presentan la Ley General de Educación, la Ley Reglementaria sobre Mejora Continua de la Educación y la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y Maestros. También conocer las implicaciones de la nueva escuela mexicana, el énfasis en el enfoque de género y los derechos humanos, la inclusión, la equidad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo, entre otros. Considero que estos son puntos torales que no debemos perder de vista, tanto como para instituciones formadoras de docentes, como para los docentes mismos que pertenecen al sistema educativo y al magisterio. En el desarrollo académico, los profesionales de la educación asumimos el compromiso de formarnos a lo largo de toda la trayectoria de vida. Actualmente la licenciatura es el requisito básico que formaliza que estamos preparados para el inicio de la vida laboral. Sin embargo, el desarrollo académico y personal estriba en las actividades que se hacen a partir de este momento y que hoy garantiza la Constitución. Formación continua, posgrado, particularmente habrá que prestar mucha atención en las nuevas pedagogías, en el uso de las tecnologías que apoyen la docencia como medios y no como fin de la práctica profesional. En el tema de investigación y redes académicas de colaboración, los futuros profesionales de la educación deben desarrollar capacidades investigativas para convertirse en docentes reflexivos, docentes que aprenden, no únicamente que enseñan y que al aprender intervienen de manera asertiva en el desarrollo integral de sus estudiantes. Hoy los profesionales de la educación están convocados a transitar de la docencia en el aula a la sistematización de la docencia y sus prácticas para generar conocimiento que permita la interlocución entre pares académicos que renueven y enriquezcan constantemente el desarrollo profesional. Ya hablaremos de la reducción presupuestal del 40 por ciento en términos reales en la asignación para el 2020, pero esa es una batalla que estamos dando desde el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal y desde las delegadas y los delegados del Congreso Nacional y que estamos seguros que habremos de ganar. Así que pese a eso, el horizonte se percibe promisorio para las instituciones formadoras de docentes y para los profesionales de la educación, emerge una política educativa que posibilita revitalizar las dinámicas internas y la colaboración interinstitucional. También pone énfasis en el desarrollo de los docentes, pero esto no se logra por decreto, sino por los compromisos que adquirimos todas y todos, quienes sabemos que está en nuestras manos la vida y el futuro de muchas niñas, niños, adolescentes y jóvenes y las aspiraciones de madres y padres de familia que ponen su confianza en que, después de estar algunos años en nuestras escuelas, su destino será diferente a su origen. Para terminar y volviendo al Congreso, debo decir que ya se han realizado dos sesiones más, una en San Luis Potosí y otra en Baja California Sur. Y aquí yo sí quisiera referirme textualmente a la propuesta de los cabos, que toca el tema sobre qué maestra y qué maestro tiene que egresar de las escuelas normales a la luz de la transformación del país. Redactaron las y los 250 delegados del Congreso. Respecto al docente que queremos formar para la transformación del país, con fundamento en el artículo tercero constitucional y en el marco de la nueva escuela mexicana, debe de considerarse el carácter local, contextual y situacional del proceso enseñanza-aprendizaje. Asimismo, es necesario recuperar la formación inicial y la función de la docencia como profesión de Estado, además de crear un nuevo modelo educativo para las escuelas normales públicas, que contribuya a garantizar un país democrático y de libertades en todos los ámbitos de la vida pública y sustente un nuevo paradigma educativo que esté a la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico, con valores para la convivencia social y ambiental, la diversidad lingüística y cultural, anclada en nuestras raíces nacionales e históricas para la formación ciudadana del presente siglo. La formación inicial de los docentes en las escuelas normales públicas requiere analizar y promover los procesos de actualización y reconstrucción del modelo educativo de la nueva escuela mexicana, para resignificar la educación de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes, con un enfoque holístico e integral que desarrolle la identidad nacional, democrática, equitativa, inclusiva e intercultural, de respeto a los derechos, las libertades y la cultura de paz, para promover los valores humanos, el desarrollo socioemocional y la mejora continua de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Para lograrlo se plantea la recuperación de una pedagogía que posibilita enfatizar en el por qué y el para qué del contenido educativo, en función de contextos y necesidades que reconozcan la importancia de la educación en un contexto global, pero que construya alternativas desde los aprendizajes sociales y la producción de saberes, que considere y recupere otros saberes educativos, desde una perspectiva que sitúe a la pedagogía como el acto reflexivo del hecho educativo y que promueva la formación de un ser humano en una sociedad situada históricamente. En congruencia se plantea un perfil de egreso que contemple cinco dimensiones, política, personal, pedagógica, psicológica, filosófica y social. Así, el docente se construye como un individuo ético, emancipado de la xenofobia, el racismo, la discriminación y la exclusión, consciente de la otredad y que valora la diferencia como un elemento para trascender las visiones particulares y permite desarrollar la democracia como forma de vida. Ahí termina esta parte del Congreso Nacional de Escuelas Normales. Para terminar, quisiera también apuntar aquí sobre este Congreso Nacional de Escuelas Normales. De acuerdo al trabajo de Isaías Álvarez García, publicado por primera vez en la Escuela de Educación para Graduados de la Universidad de Harvard, el 15 de mayo de 1974, texto que desarrolla un estudio de caso histórico sobre la formación de maestras y maestros de primaria en México durante el periodo 1942-1972, ya han existido otros congresos que fueron convocados en diferentes coyunturas políticas político-educativas y cuya integración surgió fundamentalmente de un acuerdo entre la autoridad y el sindicato. El primer Congreso Nacional de Educación Normal se realizó en 1944, en Saltillo, en Coahuila. El comienzo de este proceso inició con la decisión de introducir un plan de estudios único para las normales rurales, que fue tomada esta decisión por el secretario de Educación en 1942. Según Jaime Torres Bodet, este primer Congreso Nacional organizaron los maestros, quienes lo invitaron a pronunciar el discurso inaugural. Sin embargo, los maestros y educadores que publicaron las memorias del Congreso, afirmaron que este fue convocado por la Secretaría de Educación. Por tanto, la decisión de organizar este Congreso puede considerarse como un desarrollo natural de la unificación de los maestros en el Sindicato Nacional y de las buenas relaciones existentes en ese momento entre los líderes del Sindicato de Maestros y la SEP. Dicho Congreso reunió a 128 delegados, en su mayoría educadores de maestros o administradores y supervisores de normales. Hubo 18 representantes de universidades, incluida la UNAM, 10 delegados oficiales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cerca de 12 representantes de los gobiernos locales. De acuerdo a la maestra Patricia Hurtado, profesora investigadora de la Normal 1 de Toluca, el segundo Congreso Nacional de Educación Normal se llevó a cabo el 30 de noviembre de 1945 en Monterrey. Asistieron representantes de los departamentos de la SEP y de otras secretarías, así como representantes del CENTE y la mayoría de los representantes de los gobiernos de los estados y de los entonces territorios. Regresando a lo apuntado por Isaías Álvarez, la Junta Nacional de Educación Normal, realizada en el entonces Distrito Federal, en octubre de 1954, también conocida como Tercer Congreso Nacional de Educación Normal, fue organizada bajo el patrocinio de la SEP y la Dirección General de Enseñanza Normal. El Cuarto Congreso Nacional volvió a Saltillo, en Coahuila, en julio de 1969, con el propósito de cambiar planes de estudio. Curiosamente, desde entonces, se empezaba a incluir al bachillerato previo para cursar la educación normal, pero esta opinión del Congreso no prosperó. En este repaso, Abuelo de Pájaro, es necesario destacar que el actual Congreso Nacional, que sería entonces el V Congreso Nacional, realizado 75 años después del primero, tiene diferencias notables en cuanto a su convocatoria y a su integración. La más importante es que ninguna autoridad ha participado en el Congreso, más que como facilitadores de los procesos logísticos. No hay participación de los sindicatos, sino que la elección de los 250 delegados y delegadas ha sido realizada por procesos democráticos escuela por escuela, y que el Congreso no fue convocado por la SEP, sino por el Consejo de Autoridades, y que responde, más allá de un mero cambio de planes y programas, a la construcción de la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por esta presentación. Quisiera comentarle al público que nos acompaña hoy, que debido a la apretada agenda que tiene el maestro Mario, es probable que tenga que retirarse en algún momento durante la sesión. Agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho para acompañarnos y para compartirnos estas experiencias. son 30 minutos de presentación. Le daré la palabra ahora entonces a la doctora Alejandra Balos para que nos haga su presentación. Bueno, vamos a empezar aquí. No, yo creo que voy a estar parada porque los maestros muchos somos de pie. Entonces, perdón por la dilación, porque me había cambiado puesto un fondo lindo para tomarnos la foto y ya. Ahora mejor blanco, mejor blanco que se ve mejor. Uno que tenga la UAM. Uno que tenga la UAM, claro, uno que tenga la UAM, por eso era importante esto. Vamos a hablar ahorita sobre las políticas de educación superior para profesionales de la educación continuidad o cambio, que ese es el título que en principio nos había dado la maestra Abril. Y entonces, vamos a iniciar entonces con esta presentación. Antes de iniciar, quisiera yo decirles, vean unas fotos que están ahí, los fenómenos mediáticos nos han invadido de imágenes y de mensajes. Y quisiera yo que esta propuesta nos ayudara a tomar distancia de estos fenómenos mediáticos, que aunados a este desprestigio de la profesión docente, nos han llevado a pensar a las normales en blanco y negro. O somos un semillero de revoltosos que bloquea las calles de las ciudades y vándalos que hacen pintas y demás, o somos víctimas de una sociedad deteriorada. Necesitamos que cambiemos esa mirada que ha impuesto los medios de lo que somos las normales. Y quisiera yo que levante la mano a aquellos chicos que están aquí por inspiración de un maestro. Levanten la mano. ¿Quién los inspiró? Una inspiración de un maestro. ¿Algún maestro los inspiró a estar aquí, en la UAM, a elegir una carrera? ¿Ningún maestro los inspiró? ¿Algún maestro que les haya enseñado a leer y a escribir? Levante la mano. Si un maestro les enseñó a leer y a escribir, por favor. Gracias. ¿Un maestro que les haya enseñado a contar, a dar cambio, a escribir matemáticas? Levante la mano. Un maestro. Bien, gracias. Gracias. Estos, los jóvenes a los que les haya enseñado un maestro a ver por el prof y cómo hacer el bien y escuchar a los otros. Levante la mano. Un maestro que les haya enseñado eso. Gracias. Son pocos. Son pocos. A lo mejor los que están aquí han tenido no muy agraciados maestros, habría que verlo, o a lo mejor son tímidos. Pero generalmente en la vida de uno hay maestros. Generalmente hay maestros, no necesariamente maestros buenos. Pero han tenido muchos, han tenido maestros inspiradores. Levante la mano maestros que no han sido inspiradores y ustedes están aquí en contra de estos maestros. Maestros de matemáticas que los maltrataron, por ejemplo, y entonces dijeron, no quiero saber nada de matemáticas, por eso estoy aquí. Levanten la mano que tuvieron maestros no inspiradores. También hubo maestros no inspiradores que están aquí por maestros no inspiradores. De todas maneras los maestros conforman nuestras vidas y le dan sentido a esto. Eso es un hecho, una buena parte, la tercera parte de nuestras vidas las pasamos en las aulas. Entonces esto hace que nuestras vidas también dependan de esto, de esta idea. Los maestros es algo importante. ¿Qué propone, la primera pregunta que nos hacen, ¿qué propone la 4T para la formación de profesionales de la educación superior? En las leyes, desde el artículo 3º de la Constitución Mexicana, aparece el nombre Escuelas Normales. No aparece el nombre de Guam, es un hecho. Si ustedes leen, no dice Guam Xochimilco, o no dice Guam, dice Escuelas Normales. Al parecer estamos en el ojo de un huracán que es un huracán importante porque nos hemos dado cuenta que los maestros es algo importante en la vida de la gente y entonces estamos en el centro. Y entonces nos dicen que el Estado va a fortalecer, en este marco de esta cuarta transformación, de esta modificación al artículo 3º, el Estado va a fortalecer a las escuelas normales de manera especial, va a determinar planes y programas para ellos, y va a haber leyes en materia de educación superior donde se va a establecer, como lo mencionaba ayer la doctora Erika, vamos a establecer justamente a compartir el sistema de educación superior con el resto de las instituciones de educación superior que hay en nuestro país. Entonces, y el Estado va a definir desde este marco los planes y programas. También se espera una mejora, una estrategia de mejora para las escuelas normales. Pero, ¿qué son las escuelas normales? Ustedes ayer hablaban de que había la Guam y varios campus, hablaban del campus Xochimilco, pero también hablaban del campus Coajimalpa, hablaban del campus Lerma, que para mí fue una sorpresa, pero aquí estamos hablando de 265 escuelas normales regadas a lo largo del país, que forman a docentes de educación inicial, docentes de educación preescolar, preescolar intercultural bilingüe, primaria, primaria intercultural bilingüe, secundaria en todas las asignaturas, en telesecundaria, en educación especial y en educación física. También se forman otros profesionales, no solamente docentes, se forman psicólogos educativos, pedagogos, directivos, investigadores, también eso se forma. Y todo esto en instituciones, en muchos casos, en situaciones de miseria, de miseria real. O sea, de miseria quiere decir poco presupuesto, estudiantes que vienen de estratos muy pobres de la población. En fin, hay mucha miseria de mucha naturaleza, de mucho tipo. Y entonces, ¿cuál es el encanto entonces de estas normales en este marco de la Cuarta Transformación? En las investigaciones en las que he estado involucrada con muchos colegas, por ejemplo, estuve en una investigación con el doctor Beico en el INE, sobre escuelas normales rurales, he estado en investigaciones con las escuelas normales de la región centro, y en estos estudios una cosa que sale es que efectivamente la educación normal es un motor de movilidad social. Es claro que para muchas familias es una apuesta. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de este 9% de la población que ingresa a educación superior y que viene exclusivamente del sector muy pobre de nuestra población? Pues mucho de ese 9% está en las escuelas normales. Para muchas familias, la educación normal es y ha sido el único acceso a la educación superior. Para muchas familias, el maestro es el primer profesionista de la familia. El acceso no es solamente el acceso a la educación, para muchos es el acceso a la comida. Porque hay muchas escuelas rurales que son internados. Entonces, para muchos, las familias, la apuesta es, ve hijo, ve a la normal, ¿por qué ahí vas a comer? O sea, para muchos es una apuesta para la comida y para el sostén del ser humano. Yo estuve en algunas normales, por ejemplo, en la Centenaria de Toluca, que es una escuela urbana, una centenaria, o sea, y que tiene un internado, y la directora y las maestras preocupadas por sostener a las estudiantes que están en el internado, sostenerlas anímicamente, sostenerlas en su vida emocional, en su vida real, en su salud, en su vida académica. O sea, hay un sostén del ser humano y básicamente en estas normales que tienen internado, pero las demás no se salvan, o sea, hay un cuidado al ser humano que es muy importante. Para muchos, la educación normal es un trampolín para el ingreso a las carreras universitarias, a pesar de que es educación superior, es una antesala a otro tipo de carreras universitarias, incluso a carreras políticas, en muchos ingresan a ser maestros porque piensan hacer una carrera política. Y también la normal asegura una formación de los ciudadanos, una formación, una mirada distinta a lo que es ser mexicano. Vean ustedes que son todos estos tipos de escuelas normales. Todos estos tipos de escuelas normales, en otro estudio con el que trabajé con la doctora Graciela Cordero, de Baja California, vemos que estas escuelas normales han respondido a cada uno de los proyectos políticos de México. Es decir, por ejemplo, tenemos a las Beneméritas y Centenarias, que tienen más de 100 años, y respondían justamente a un proyecto político positivista, liberal, de la escuela laica, en fin, que respondiera a esto. La escuela normal rural, por ejemplo, surge después de la Revolución y para refrendar el compromiso del gobierno mexicano hacia la ruralidad mexicana. Entonces, cada uno de los gobiernos va estableciendo un proyecto político y junto a este proyecto político de construcción de ciudadanía mexicana están las escuelas normales y se crean, ex profeso, cierto tipo de escuelas normales. Vean ustedes que hasta el final tenemos lo que son los institutos de formación, que son los más recientes, de más reciente creación, y que son los que se crearon en el sexenio pasado. Entonces, aquí encontramos una primera tensión, porque si bien la escuela normal ha respondido, incluso ahoritita, ahoritita, con lo que nos acaba de decir el doctor Chávez, responde incluso hoy al proyecto político. O sea, ahorita las escuelas normales estamos respondiendo a la cuarta transformación con hechos. No estamos esperando leyes de la educación superior y esto, ya estamos actuando al respecto, estamos justamente respondiendo al proyecto político. Pero, y aquí hay un drama que hemos tenido vivido en las escuelas normales. O bien el proyecto político cambia, por ejemplo, estoy pensando en las escuelas normales rurales, que se trataba de apoyar a la ruralidad y de pronto el proyecto político, con expropiación petrolera, da la vuelta y gira de la ruralidad a lo que sería la tecnologización de lo que es el Estado moderno mexicano. Entonces, abandona el proyecto de la ruralidad y se dirige a otro proyecto de tecnología. Entonces, cambia el proyecto político y se abandona y se desdeña y se olvida a la escuela normal rural. Y entonces, veamos otro ejemplo, que es el ejemplo de ahorita. Ayer lo veíamos como el gobierno actual desdeña fuertemente a los investigadores. Y ayer la maestra, la doctora Angélica decía, nos están desdañando, ¿qué pasa? Hay una mirada, no hay una comprensión de lo que significa la investigación actualmente. Y los institutos de formación docente se crean pensando en que haya investigadores, que haya docentes, formadores que investiguen su propia práctica, que reflexionen y demás. Entonces, eso ha hecho que entonces haga que los institutos de formación ahorita nos vean a los investigadores de otra manera, porque el proyecto político se está cargando de otra manera. O sea, hay fuertes tensiones entre qué normales han surgido y cuál es el proyecto político que se está trabajando, doctor. Entonces, veamos ahorita cómo estamos respondiendo la escuela. Ya el doctor habló de este Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas, o sea, regresar a la comunidad normalista y ya abundo en cada uno de estos aspectos que se tuvo, el Congreso que se tuvo en cada escuela. Y cuando les digo en cada escuela, en nuestra escuela fue en un turno, alumnos y maestros nos reunimos para trabajar y discutir en cada uno de estos puntos. y después en todas las especialidades y luego en los dos turnos y luego en el nivel de la Ciudad de México y luego y así sucesivamente se iban recomponiendo, transformando, creando cada una de las propuestas sobre estos congresos, primero estatales y luego nacionales, que como él decía, se dieron en estos tres estados. Les doy un ejemplo de lo último que se discute en el Congreso de San Luis Potosí y que pasa a lo que sería Baja California. Por ejemplo, los acuerdos en términos de la autonomía. El doctor abundó, por ejemplo, en lo que es del docente que esperamos. Yo ahorita muestro lo que se discutió en términos de autonomía. Los colegas dividen esto en ámbitos. Es decir, la pregunta es, ¿necesitamos autonomía en las escuelas normales? Así como ustedes, la UAM, ¿tiene autonomía? ¿Cómo vive la UAM la autonomía y cómo viviríamos o cómo vemos nosotros la autonomía en las escuelas normales? Y ellos dicen, bueno, puedo ver varios ámbitos en esto de la autonomía, el ámbito de autogobierno, el ámbito de la autogestión, el ámbito financiero, el ámbito pedagógico-curricular e incluso el ámbito laboral. ¿Cómo sería una autonomía o cómo podría ser construida una autonomía que entra en tensión con un proyecto político donde nosotros, como escuelas normales, somos todavía o somos aún o seguimos siendo profesión de Estado? Entonces, ¿cuáles son los principales retos de la política de educación superior para estos profesionales? Pues otro de los retos son las demandas a las normales como instituciones de educación superior. En esta demanda hay una parte que tiene que ver con movilidad de estudiantes. Antes no había la movilidad de estudiantes. Ahora, respondiendo a esta demanda de las normales como instituciones de educación superior, nuestros jóvenes pueden ir a Sudamérica, en el convenio Paulo Freire, pueden ir a Europa, pueden a España, a Francia, a Inglaterra, a diversos lugares en esta estrategia, incluso movilidad interna, estudiantes que visitan otras escuelas normales al interior de nuestro país, incluso a otras instituciones de educación superior. La parte más complicada ha sido la diversificación de la actividad profesional de los formadores. Es decir, antes nuestra actividad era la docencia y igual que ustedes, igual que muchos de los docentes de la UAM, su actividad profesional se diversifica y entonces tienen que hacer investigación, difusión, tutoría, gestión académica, vinculación, diseño y desarrollo curricular y lo que se acumule esta semana. Entonces, organizar pláticas, como en el caso de abril, dar formación de docentes, ya la quiero comprometer para que nos dé un curso de atlas T, en fin, o sea, además de lo que se acumula, ser con miembros de los consejos nacionales, entonces ahí lo que se acumule en esta semana. Entonces, esta diversificación de la actividad profesional es complicada porque nosotros no la teníamos como en el centro de nuestra profesión docente y tenemos que hacerlo. Y el otro drama es la práctica de los sistemas compensatorios en el mercado de los capitales culturales. O sea, esto de te voy a evaluar con CIES y voy a ver si efectivamente estás haciendo lo que tienes que hacer y además págame para que yo te evalúe. Entonces, esa es una cosa que es como dramática, ¿no? Y además, nosotros en la Ciudad de México, además, si tú sacas eso, si ya te puse 10, entonces te mereces el premio de darte un sobre dinero, un dinero extra. Y entonces, en el caso de nosotros, pues, ya nos evaluaron, sacamos 10, pero ¿qué creen? Son de la Ciudad de México, no les toca nada, ¿no? O sea, sin recursos en la Ciudad de México. El PRODEP, que para las universidades, como por ejemplo para ustedes, funcionó muy bien, o sea, podían irse al extranjero a hacer su posgrado, podían hacer investigación pagada, las revistas indexadas también financiadas, y resulta que nosotros no tenemos esos recursos. Los recursos de PRODEP no llegan. El SNI, para entrar al SNI, es complicado, es difícil, y habría que ver cómo, exactamente cuál es el soporte para hacer esto, doctor. Sin embargo, hay otra tensión, frente a esto, hay una respuesta de los formadores de los formadores. Y entonces, ¿qué creen? Pues, ahora sí que nos empoderamos, nos volvimos poderosos, al momento de establecer la lucha con esta diversificación. O sea, hay un empoderamiento de los docentes desde la investigación educativa, y entonces esto se ve visible, se hace visible, mediante el Congreso Nacional de Investigación Educativa, o sea, lo que llamamos el CONICEN, donde, que es un formato donde nosotros los formadores nos encontramos y iniciamos una discusión acerca de esta investigación que estamos realizando, e incorporamos a los estudiantes en la iniciación científica. O sea, vamos como pares, estudiantes y maestros, a este formato que se llama el Congreso. Y entonces, hay un reconocimiento del tipo de producciones. Estas son nuestras producciones. Chiquitito, ahí lo pongo pequeñito, investigación básica. O sea, apenas estamos haciendo nuestras teorías de la formación docente, cómo aprenden los estudiantes, cómo hacer que los maestros de matemáticas seamos más empáticos, cómo incorporar Science, Technology, Engineering and Mathematics en las clases, en fin, o sea, hacemos nuestras investigaciones básicas, pequeñitas, pero está ahí, pero vean el resto de la sábana. O sea, hay desde sistematizaciones de la práctica docente, intervención de ciencia reflexiva, investigación cualitativa, todo el desarrollo educativo, todo lo que es diseño curricular, todos los dispositivos para que ustedes aprendan cómo enseñar a leer, a discutir, argumentar, analizar. O sea, todos estos dispositivos que a nosotros sí nos queda claro. Entonces, aquí hay una sábana de lo que sí nos queda claro a nosotros. Y el chiquito, la investigación educativa, digamos en este caso, investigación básica, que sí le queda claro, por ejemplo, a la UAM, que sí les queda claro a ustedes. Y hay una parte de intervención que también a la UAM le queda claro, una investigación social que le queda claro a UAM y que es un momento, es un lugar donde podemos o podríamos discutir bien. Y entonces, otra segunda tensión, entonces también las prácticas del diseño curricular. De pronto, la posibilidad de que en acompañamiento con lo que serían los órganos federales de elaboración de currículum, la participación. Y entonces, la participación ha sido fuerte para la licenciatura, para la elaboración de programas de licenciatura del Plan 2018 y se avecina ahorita, es un reclamo de los colegas, participar en la elaboración de los planes de estudio 2021. Como ven, cuando preguntamos cuál es la posición de las normales en la cuarta transformación, ya nos vemos haciendo programas para los planes 2021 y para los posgrados de escuelas normales, que lo platicaba yo la semana pasada con Baja California, piensan hacer posgrados regionales porque dicen, tenemos dos SNI solamente, cinco doctores en Sinaloa, cuatro doctores en Baja California. Vamos haciendo un posgrado regional y de un doctorado en línea y vamos viendo cómo entre varios estados lo logramos, los estados del centro, cómo lo logramos, en fin, cómo podemos ir vislumbrando estrategias para la creación de los posgrados. Entonces, eso es un compromiso también de una respuesta de los estudiantes. No solamente nos estamos moviendo los académicos, también nos estamos moviendo los estudiantes normalistas. Hay un compromiso con la sociedad que se manifiesta en un currículum paralelo de formación política. Una cosa son las clases que toman y otra cosa es cómo se forman políticamente los estudiantes fuera de sus clases, en otros lugares, en otras formas de lectura. Cómo están leyendo a los clásicos marxistas viejitos así debajo de los árboles y cómo en esos lugares se comparten y se conforman estas formaciones políticas. Recuerdo que ahora en el sismo de hace dos años, los alumnos de la norma superior se organizaron para ir a apoyar a las comunidades del estado de Morelos. De pronto surge de esta necesidad de ir a apoyar y de ver qué pasa, a pesar de esta juventud cada vez tan individualista y tan terrible. Déjenme decírselos, ayer sí me sorprendí. Todos los adultos nos paramos cuando se trató de inaugurar y ustedes jóvenes no se pararon. Eso fue feo. Y déjenme decírselos de frente. Eso es un acto que tiene que ver con una falta de educación y de a un protocolo. Aquí en México, cuando uno dice, cuando hay una palabra superior, esa palabra es el decir, cuando se dice, se hace. Y ese respeto a la palabra, yo lo vi faltante en los jóvenes de la UAM Xochimilco, sí tenía yo que decirlo porque soy formadora. Y tienen que pensarlo y reflexionarlo entre ustedes. Y bueno, después entonces se reitera el compromiso, qué perspectivas, estoy terminando, qué perspectivas se vislumbran, pues se reitera el compromiso de que la docencia es una profesión de estado. Y que el estado y que también en nosotros como docentes, tenemos que acompañar la formación de ciudadanos respetuosos y respetuosos entre sí, con otras miradas, como lo había mencionado el doctor Chávez. Reiteramos la necesidad, a partir de las leyes secundarias, de la oferta de una educación normal, que permita justamente satisfacer estas demandas de educación de niños y jóvenes. Se espera, a diferencia de esta discusión que tenía ayer el rector acerca de la apertura de lugares en el turno vespertino de la UAM Xochimilco, nosotros aquí hay una tensión, necesitamos ver cuál es la demanda de educación básica ahorita que el cono poblacional se invierte y que hay menos niños entre nosotros. Entonces, necesitamos ver cómo se garantizan estas plazas a los estudiantes en este cono invertido. ¿Por qué no pensar en nuevas formas de docencia? Porque también los ancianos necesitamos docentes, también somos aprendices. Necesitamos ver estos lugares donde se aprende, donde aprendemos los ancianos, donde aprendemos los jóvenes, donde aprendemos la cultura financiera, a guardar nuestro dinero y a manejarnos, donde aprendemos cosas. Necesitamos mirar y crear las miradas profesiográficas distintas de lo que es ser maestro. Necesitamos contribuir a esta mejora nacional de las escuelas normales. Entonces, la educación básica, necesitamos identificar que, aun cuando no tenemos la ley reglamentaria para la educación superior, nosotros ya empezamos, ya empezamos junto con nuestras autoridades a hacer cosas. Y ese es el compromiso. Bueno, gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tan extraordinaria presentación y por el regaño a nuestros alumnos también, coincido. Les recordamos a nuestros ponentes, quienes ya tenían muy claras las indicaciones para estas presentaciones, que estamos en esta segunda sesión atendiendo específicamente tres preguntas. Como recordarán nuestros asistentes del día de ayer, solamente teníamos una pregunta en la primera sesión, en esta tenemos tres. ¿Qué propone la 4T para la formación de profesionales de la educación superior? ¿Cuáles son los principales retos de las políticas de educación superior para profesionales de la educación? ¿Y qué perspectivas vislumbran con la reciente aprobación de las leyes secundarias? Le doy la palabra a Leonel. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Abril, por la invitación a este evento. Saludo a Mario, a Alejandra. Me da mucho gusto estar en la misma mesa con ustedes. Sobre todo porque yo no soy especialista en educación normal, pero vengo a hablar mucho desde mi experiencia trabajando con normalistas y con formadores de formadores en distintas escuelas normales en la Ciudad de México y del interior de la República, particularmente en la formación para la investigación. Y sobre todo para la pregunta 2 y 3 voy a abordar un poco mi reflexión desde ahí. Bueno, la primera pregunta que nos plantea Abril es sobre qué propone la 4T. Creo que Alejandra y Mario han hecho una puntualización muy precisa de lo que se está proponiendo en esta nueva reforma. Yo pensaba como en sintetizar esta propuesta que desde mi perspectiva la nueva reforma educativa plantea una revalorización del trabajo docente, de la formación específica para ser docente y de la formación docente como una profesión de Estado que por lo tanto tiene que tener un nivel de unificación. Y esto, como señaló Mario, ha suscitado muchas críticas importantes porque esto se ha traducido en dar preferencia a los estudiantes que egresan de las normales, de la UPN y de los centros de actualización de maestros para que ocupen una plaza en el servicio, en la docencia profesional. Yo quisiera defender un poco esta idea porque ha sido muy atacada. Por una parte, apelo a la experiencia internacional. La reflexión sobre la experiencia internacional y la investigación comparada ha sido tildada un poco de neoliberal y conservadora, pero es importante desde mi punto de vista recuperar la experiencia internacional en nuestra reflexión. Y si comparamos algunos sistemas educativos en países tan distintos como Finlandia, Hong Kong, Singapur y Cuba, vamos a encontrar que efectivamente son sistemas educativos que han logrado éxitos importantes y un factor muy importante es que no dejan que cualquier persona entre a la docencia. Todo aquel que va a ser docente tiene que recibir una formación específica. Entonces, la crítica que viene muchas veces de quienes aprecian la comparación, quienes aprecian los éxitos de los países como los que acabo de nombrar, es importante que consideren que estos países tienen un modelo de este tipo en donde hay una preferencia y es una obligación que las personas que van a tener una responsabilidad docente tengan una formación específica y que esa formación específica está dentro de un sistema unificado estatal y público. Otro punto importante para argumentar sobre esta decisión es que no tenemos evidencia concluyente. La crítica a esta decisión plantea que está muy bien todo lo que señaló Alejandra, todos los beneficios que tiene la educación normal para los estudiantes que estudian ahí, pero ¿qué hay del derecho de las niñas y los niños a la educación y el derecho que tienen a tener los mejores maestros en sus escuelas? Y esta crítica parte del supuesto o asume el supuesto que el maestro de calidad es aquel que ha sido aprobado en el examen único que tenía la reforma previa. Que independientemente de dónde vengas, el examen, si fuiste considerado como idóneo, entonces ahí está la prueba de que tú independientemente que hayas estudiado biología y quieres la clase, ya con el examen, con eso basta, eres un buen maestro. Por una parte tenemos que contemplar que no tenemos investigaciones en México que demuestren que aquellos maestros que pasaron ese examen son realmente los maestros que mejor se desempeñan en el aula y no tenemos investigaciones serias que hayan hecho estudios controlados con maestros que vienen de formación específica docente de las normales, de las UPNs, con aquellos que no la tienen y evaluar si realmente hay un desempeño distinto. El estudio más cercano es un estudio que coordinó el muy querido y ya difunto Eduardo Baez para contrastar un estudio que tiene muchas limitaciones desde mi punto de vista porque trabaja con una muestra muy pequeña, pero nos deja ver algunas cosas. El estudio muestra la diferencia que hay entre la calificación o el juicio que recibieron los maestros en el examen y su trabajo en el aula. El equipo que coordinó Eduardo hizo observaciones de corte no gráfico en un conjunto de escuelas con un grupo de maestros y vio que había inconsistencias entre aquello que clasificaba el examen y la práctica docente específica. De tal manera que no tenemos evidencia para afirmar que el hecho de que una persona pase ese examen nos garantiza que el niño y la niña y el adolescente van a tener un maestro de calidad en frente. Tenemos estudios similares, muchos de los con los que yo estoy familiarizado, hechos en Estados Unidos, que comparan maestros que han estado bajo las iniciativas de Teach for America o Teaching Fellows, que son propuestas que trabajan con estudiantes de educación superior muy privilegiados, que quieren destinar dos años de su vida a la docencia, los agarran, les dan un curso de dos semanas y los mandan a las escuelas. Aquí están más o menos esas organizaciones internacionales, les enseña por México, enseña por Chile. Y entre otros, por ejemplo, Linda Darlene Hammond ha mostrado, compararon qué impacto tienen estos maestros con aquellos que recibieron una formación específica para ser docentes. En el caso del estudio de Linda Darlene Hammond, encuentra que hay un impacto positivo de los maestros que vienen de Teach for America en el resultado de los estudiantes en matemáticas, pero no así en otras áreas. Encontramos otros trabajos que han encontrado un impacto positivo de este tipo de maestros en el rendimiento escolar, en educación media superior. Y otros que en educación básica han encontrado que los maestros de formación tradicional tienen un mejor desempeño que los que vienen de estas iniciativas. En suma, en el caso estadounidense, no hay evidencia concluyente. De tal manera que si no hay evidencia concluyente, pues, quiero poner el símil, el más radical, ¿no? Usted se va a operar. Y le dicen que cualquier persona que pase un examen lo puede operar. No hay evidencia concluyente del que el que pase el examen es realmente el mejor cirujano, se lo dicen, pero usted tiene que escoger. ¿Quiere al que pasó el examen que estudió contaduría o quiere al que estudió la licenciatura en medicina? Bueno, pues, muy probablemente todos opten por el que estudió medicina, aunque no haya evidencia concluyente. La opción que está haciendo el Estado y este gobierno específicamente tiene ese raciocinio y me parece que es importante considerarlo y es importante reconocer que otros países se han movido en esta lógica. El otro punto importante es tener un sistema estatal unificado. El caso más destacado es la transición que hubo en Finlandia de una serie de opciones para formación docente que estaban desperdigadas en el país a construir un sistema unificado estatal con un currículum común que atiende a las diversidades de las regiones, pero un proyecto de formación común. Esta idea de un sistema integrado está en Finlandia, está en Singapur, nuevamente está en Cuba. Entonces, me parece que lo que propone la cuarta transformación es un entorno de revalorización de la formación específica del docente y de las instituciones del Estado que fueron creadas para él. Y está bien lo que propone. Por lo tanto, ¿cuál es el primer reto desde mi perspectiva? Pues demostrar eso. Porque bueno, ahí está el plato puesto. No hay evidencia concluyente, hay otros países con experiencias exitosas, estamos apostando por esta vía, pero tenemos que emprender, hay un llamado también a los investigadores, tenemos que emprender investigaciones que nos ayuden a tener mejor evidencia de qué gana, cuál es el impacto que hay en el aula con los niños de un profesor que recibe una formación, en este caso en una escuela normal, de quien no la recibe. El primer reto, ya lo señaló Mario, pues es ese, en un tiempo muy corto. Va a ser desde mi punto de vista complicado lograrlo así tan claro, pero hay que moverse en esa dirección. que la opción que tomó la reforma educativa realmente fue la mejor, porque las críticas están con todo, viendo en qué momento no va a ser así. Y está bien, es importante que esté la crítica, sobre todo cuando está sustentada. Yo me quiero concentrar, la reforma, como toda reforma, es apabullante en sus intenciones, es muy poco probable que logre la mitad de las cosas que está proponiendo, tenemos en nuestro país reformas de este tipo cada seis años, nos hemos dado cuenta por la investigación educativa que estas grandes reformas en periodos, en lapsos de tiempo tan cortos, trastocan más de lo que construyen, pero bueno, hay una reforma que tiene elementos importantes, y yo creo que la gran dificultad cuando hay una reforma tan ambiciosa, es decidir cuáles son las dos o tres cosas que realmente van a tener un impacto, y a las cuales es importante apostar. Y yo voy a hablar una de esas que probablemente no construya consenso, pero es con la que estoy familiarizado, que es el papel de la investigación en los formadores de formadores y en el maestro. Ya comentó Alejandra las diferentes tensiones que hay en cuanto al proyecto de los profesores normalistas como profesores investigadores, a partir de la reforma de finales de los 80, pues bueno, de un día para otro, entran en una categoría y se asume que tienen que cumplir con una serie de cosas que otros profesores investigadores cumplen en situaciones muy diferentes, que ya tú señalaste, me parece, con mucha puntualidad. Entonces, fue un poco, ¿cómo se dice?, retrospectivo personalmente cuando estaba preparando esta idea. Darme cuenta que he participado en muchos cursos y seminarios con normalistas que quieren fortalecer la parte de investigación. Y así, sinceramente, hoy pensaba que no han sido nada exitosos. No han sido exitosos como se han pensado, porque como se piensa en estos cursos es que hay que formar investigadores, que accedan, que constituyan cuerpos académicos, que publican en tales y tales revistas en condiciones que son muy diferentes. Por supuesto que hay profesores normalistas, como Alejandra, que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, que hacen investigación, que como cualquier profesor en una institución de educación superior es un profesor de buena calidad y de conocimiento. Pero hay muchos profesores en las normales para quienes el proyecto de ser un investigador así les es muy ajeno. Y... Contrasta mucho con el proyecto que tiene la educación normal para formar a sus alumnos como maestros investigadores. Por una parte, hay una retórica de que tenemos que formar maestros que investiguen su práctica. Pero nosotros no investigamos nuestra práctica, sino estamos en una lógica de investigadores. Y también hay un currículum que está más centrado como en la formación de técnicas, investigación, que no sé si son las mejores para un maestro que quiere investigar su práctica. Lo que yo quiero plantear es que un reto es construir una política de apoyo a la investigación en las escuelas normales, que esté articulada con el papel que tiene la investigación en el trabajo docente, sin excluir la trayectoria de investigadores, voy a decir convencional, en las escuelas normales que han aportado a muchos... al desarrollo de la investigación educativa. ¿Cuál es, desde mi perspectiva, el papel que tiene la investigación en el quehacer cotidiano docente? Vuelvo un poco a la experiencia internacional. En Singapur, un maestro senior, ya grandecito con años de experiencia, tiene 15 horas frente a grupo, a la semana. En Shanghái son 12 horas frente a grupo. Eso quiere decir que el resto de las horas, porque trabajan tiempo completo, no se malentienden, se dedican para dos cosas fundamentalmente. Para formar a los nuevos maestros dentro de la escuela y para el desarrollo profesional de los docentes, en donde se incluye los equipos de investigación. Es interesante ver a los maestros formando equipos de investigación con preguntas que tienen que ver con su práctica. Porque la incongruencia, la tensión, siguiendo en el lenguaje de Alejandra, es que sí apoyemos al maestro que investiga su práctica, pero no hay tiempo para eso. No hay una política institucional que abra tiempo al maestro para el trabajo colegiado y para emprender proyectos de investigación en la escuela sobre su propia práctica. Entonces, lo que yo quiero plantear como un reto es la articulación entre la formación para la investigación en las escuelas normales y el papel de la investigación en el quehacer cotidiano del docente. Eso implica una política que tenga acciones muy concretitas como abrir tiempo para la retórica del maestro investigador. Y, por otra parte, que los profesores normalistas emprendan ese tipo de proyectos vinculados con su propia práctica. Desde mi punto de vista, el campo es fértil porque cuando yo he trabajado con profesores de normalidad, sus preocupaciones de investigación tienen que ver con su propia práctica, con sus propios estudiantes. Pero se pone una idea de trayectoria de investigación que hace aparecer que eso no tiene cabida ahí, que eso no tiene cabida ahí. Y sí la tiene. Lo que quiero decir es que la investigación educativa se ha diversificado tanto en los últimos años que hay revistas en los mejores índices internacionales que aceptan investigaciones, proyectos de investigación acción en una escuela. O sea, hay una manera de articular el trabajo de proyectos de investigación centrados en la práctica con algunos de los requerimientos formales que piden actualmente a los maestros. Entonces, es importante liberar desde mi punto de vista al profesor normalista de tareas que no tienen un impacto en la formación de los estudiantes y que muchos de los profesores normalistas su autoconcepción es fundamentalmente enfocada a la formación de maestros y la investigación puede tener un papel importante en ese proyecto, pero ahora quita tiempo, desarticula la tarea porque la idea del profesor investigador en la institución de educación superior es una tarea que siempre se ha defendido que es articulada en la docencia y en la investigación. Bueno, ¿qué opciones abren las leyes secundarias para este proyecto? Desde mi punto de vista, una ley importante es la ley sobre la mejora continua de la educación. Una característica de la reforma educativa es desviar la atención de la evaluación y centrarla en la mejora. En oposición al gobierno anterior que la centraba en la evaluación, por más que se decía que era evaluar para mejorar, el énfasis estaba en evaluar, para quién sabe qué, pero es importante evaluar. Y ahora, bueno, es hasta raro el nombre, hay una ley para la mejora continua de la educación, hay que hacer una ley reglamentaria para dar a entender el peso que tiene la mejora frente a la evaluación. Y yo considero que la idea de la mejora continua abre espacios o más bien requiere de un proyecto de investigación como el que he planteado anteriormente. Para que haya mejora continua en las escuelas y en las escuelas normales, tiene que haber investigación vinculada con el contexto específico. No va a haber mejora continua si un grupo de expertos se reúne y plantea directrices para que todo el mundo la siga. Va a haber mejora continua cuando se articulen grupos de trabajo de maestros en las escuelas que investiguen los problemas de sus escuelas y a partir de los resultados de su investigación generen proyectos de intervención que contribuyan a mejorar algunas dimensiones que ellos consideren importantes. Y lo mismo en las escuelas normales. por lo tanto creo tratando de sintetizar las tres preguntas que la reforma ha puesto un entorno ideal para fortalecer la educación normal y la formación específica de maestros. Que un reto entre los muchos que hay es tener una política adecuada de fortalecimiento de la investigación en las escuelas normales que esté articulada con el papel de la investigación en las escuelas y que las leyes secundarias abren un espacio para eso y que hay que aprovecharlo y hay que articularlo. Gracias. Gracias, Leonel. Agradecemos a los tres ponentes que nos acompañan en la mesa y antes de pasar a las preguntas para dar el micrófono al público quisiera brevemente hacer una especie de relatoría respecto a los temas que han tocado de este lado. Mario ha avanzado en el reconocimiento de esta nueva reforma, este proyecto desde el gobierno actual dirigido desde la llamada Escuela Nueva a un intento de fortalecer o privilegiar la formación sobre la evaluación, también conducirnos al ejercicio docente y a la reflexión y sistematización de la práctica docente y no sólo digamos la práctica docente en el aula de forma aislada. También mencionó aunque brevemente el tema de la reducción del financiamiento que estoy casi segura que puede ser un tema de interés para el público y finalmente señaló el contexto en el cual históricamente hemos visto crecer el Congreso específicamente para los profesores normalistas en el que he tenido oportunidad también de colaborar y agradezco mucho la oportunidad Mario que me han dado para participar. En el caso de Alejandra pues ha tratado de responder a las preguntas planteadas desde el reconocimiento de la reforma al artículo 3.0 el contexto de las escuelas normales sus condiciones institucionales y los retos que representa esta tensión entre el modelo el modelo digamos político o de gobierno respecto a las condiciones de contexto que viven a veces muy desfavorables muchas de nuestras escuelas normales. También tocó el tema de la autonomía y una segunda tensión que es la respuesta a los normalistas que afrontan este contexto y por supuesto también este modelo político desde sus propias prácticas y también desde su lucha no sólo en el ámbito de los profesores también con una participación activa de los estudiantes. En el caso de Leonel nos ha dado un contexto me parece muy interesante respecto a la importancia de la formación docente las pruebas no concluyentes respecto a la relación entre la formación específica en el contexto de los formadores de profesores y otro tipo de profesionales que se interesan en la práctica docente. También nos ha hablado del reto de lograr los objetivos de la nueva reforma de este gobierno dadas las condiciones el tiempo corto incluso en el que se proponen algunos de los objetivos sumamente ambiciosos y ha concluido relatando su perspectiva respecto a qué modelo podría privar para que los normalistas en su contexto realicen investigación dado el modelo homogéneo del que también ayer ya se habló en esta mesa. Bueno, pues le damos entonces la palabra al público para que pueda plantearnos sus preguntas. Tenemos una, dos personas, tres, cuatro. Ahorita nos van a ayudar con el micrófono. Un momento, por favor. Quisiera agradecer las aportaciones de todos ustedes. Yo creo que el poner digamos la atención en las normales es muy importante porque ahí está la formación docente. Solamente quería yo mencionarles que hay un caso de éxito de un maestro me parece que fue en Tamaulipas que aplicó métodos lúdicos y sacó uno de los mejores lugares en las pruebas. ¿Sí? Entonces, a mí me interesaría puntualizar en dos aspectos. Ayer vimos que uno de los lemas de la nueva reforma educativa es aprendizaje para todos durante toda la vida que es un lema tomado de la UNESCO, literalmente la UNESCO. Para lograr eso es indispensable el aprender, aprender. si no se les da desde niños y hasta los posgrados y posdoctorados y se sigue trabajando sobre esa competencia genérica de aprender, aprender, es muy difícil que se logre ese lema. ¿Sí? Porque lo que vamos a hacer es enseñarles a pescar, no a darles el pescado. Entonces, ellos aunque salgan de las aulas van a hacer estrategias. Y la otra es la falta de aplicación de métodos lúdicos, ¿sí? Que son muy eficientes. Los métodos lúdicos hay varios en donde está, por ejemplo, la neurociencia cognitiva, ¿sí? Que tiene, estamos ante nuevas fronteras para el aprendizaje porque todo debe estar centrado en el estudiante, en el que aprende, ¿sí? Y no se han retomado ni tampoco la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿sí? Utilizando todas esas inteligencias, realmente los niños aprenden mucho. Ayer se hablaba del arte, la cultura, bueno, estas nuevas técnicas educativas mezclan el arte, la gimnasia, todo, ¿sí? Y disparan la creatividad. Entonces, lo que tendríamos que tener también son los instrumentos para medir el desarrollo de estas competencias. Y ahí podrían salir programas de investigación muy interesantes. Yo ya tuve la oportunidad de hacer uno. ¿Qué pasa con los que no se les da estos nuevos métodos y con los que sí? Y los resultados, bueno, no estoy aquí para eso, pero son muy impactantes. Muchas gracias. Teníamos otras solicitudes de participaciones. Les quisiera pedir a los integrantes de la mesa si permitimos que cinco personas formulen sus preguntas y si todavía hay necesidad abrimos una segunda ronda de preguntas. Había otras manos por aquí levantadas. Por favor, Abby, de este lado. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Bueno, aquí más que una pregunta, es una reflexión en relación a la autonomía que se pretende dar a las escuelas normales. Les platico desde nuestro acontecer en la Escuela Normal Superior José Medrano de Chihuahua. Somos una institución pues prácticamente autónoma, un organismo público descentralizado donde no recibimos ningún tipo de apoyo de gobierno. Toda nuestra planta docente se contrata por honorarios, entonces es de alguna manera una de las desventajas que tenemos al ser autónomos que no nos quieren absorber como tales. Entonces, el único maestro pagado por gobierno es el director, nuestra directora. Entonces, de alguna forma creo que debemos de cuidar y analizar muy bien todas estas aristas que conforman o que llevarían el ser autónomo a las escuelas normales. Y por otro lado, pues la reducción que hubo ahí para recursos específicamente normales pues nos pegó tremendamente a nosotros porque pues prácticamente subsistimos de los recursos que nos ofrece Pactem y este el gasto corriente que se gasta dentro de la institución pues sale de la colegiatura que pagan nuestros alumnos. Entonces, sí, es pues una recomendación ustedes que tienen la posibilidad de analizar estos puntos y de llevarlo específicamente a las mesas de propuesta, analizar específicamente todo lo que conllevaría el que las escuelas fueran autónomas en ese sentido, sobre todo en lo económico. ¿Alguien más? Agradecemos a los compañeros de Chihuahua que nos han venido a visitar y han venido específicamente a este foro. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, Carlos. Sí, buenas tardes. Primero que nada agradecer a Alá y los ponentes por los comentarios que han vertido en este foro. Serían tres preguntas para ver si hay manera de integrarlas con sus aportaciones. la primera de ellos ustedes mencionaron de diferente manera la importancia de tener una visión de docencia de Estado y que normalmente se puede confundir con una visión de gobierno. Entonces, frente a esto y para tener una directriz en lo que ustedes han discutido, ¿cuáles serían esos principios orientadores de una visión de Estado, sea desde el ámbito de la economía, sea desde el ámbito educativo, sea desde el ámbito pedagógico o incluso desde el ámbito de la sociología de la educación, para tener como los ejes rectores de esa visión. La segunda, comentaba el doctor Leonel, la necesidad de construir una política de investigación vinculada al contexto. Creo que ahí hay un eje nodal y la pregunta sería ¿cómo podríamos establecer en la construcción de redes con otras instituciones esa posibilidad de desarrollo? Me refiero muy particularmente a las universidades, que a lo mejor hay esfuerzos realizados pero de manera aislada, entonces ¿cómo podríamos avanzar hacia esa construcción de una red para la construcción de este tipo de orientación que se mencionaba? Y la tercera pregunta está relacionada con dos elementos de tensión, siguiendo un poco el planteamiento que hace la profesora, externos a todas estas cuestiones. Uno es la falta de financiamiento, aunque lo mencionaron por ahí, y lo segundo es el lento crecimiento que tiene la economía y que hace una contracción fuerte de los mercados laborales. ¿Qué opinión tienen al respecto? Muchas gracias. Dos más, el compañero había levantado la mano y de aquel lado, bueno, y concluimos con Ruth en esta primera ronda. ¿Les parece bien? Hola, buenos días. Primero quiero agradecer a los ponentes sus aportaciones, realmente me parecen muy significativas. Actualmente yo soy docente de educación media superior y yo soy de esos docentes que entraron a través del servicio profesional docente. Hace unos seis años estaba yo interesado en la docencia y fui al colegio de bachilleros donde había estudiado, al colegio del plantel 4, para tratar de ingresar. Sin embargo, vi una imposibilidad, como ciertos cotos de poder que impedían el acceso. y bueno, cuando viene la reforma veo la oportunidad de poder ingresar a la docencia y bueno, hay tres niveles de los exámenes, el nivel de conocimientos, el nivel de lo que tenía que ver con la legislación presente y las habilidades docentes. Y yo me voy de espaldas cuando me entero que no va a haber una evaluación frente al grupo. A mí me resultaba increíble que yo quería ser profesor y no me iban a evaluar frente al grupo, se me hacía de una incongruencia total. Sin embargo, esa era la ley. Y entonces, hice mi examen, afortunadamente salí idóneo, afortunadamente accedí a una plaza y sin embargo a la hora de estar frente al grupo uno se da cuenta que a pesar de que yo traía la experiencia de más de 20 años en instituciones del tercer sector, después de instituciones de gobierno e iniciativa privada, es bien importante la formación pedagógica. Desde ese momento decidí que tenía que ir por esa parte que tenían desventaja con los demás compañeros. Entonces, sí, para mí, de verdad, que yo estoy del otro lado, para mí es fundamental esa formación pedagógica que sin duda nos hace mejores frente a los alumnos, que es un compromiso de verdad muy, muy importante. A ver, ahora aquí mi pregunta es en el marco de esta nueva escuela mexicana y de la 4T, ¿cuáles son las opciones que le quedan a los profesionales interesados en ejercer la docencia que no vienen de las normales? Gracias. Gracias, buenos días. Bueno, yo estoy interesada en la educación secundaria y en concreto me gustaría preguntarles a la doctora que es exponente. si bien digamos todas estas ideas que están no son nuevas, no son nuevas, vienen del proyecto de transformación desde la reforma de los 90, 93, 96, me causa ruido esta parte de en principio les pedían a los profesores de educación básica y en concreto de secundaria ser maestros investigadores, cosa que está presente, sigue estando presente en esta reforma, sin embargo queda muy muy por decirlo no se ve no se ve en la reforma que esté presente un vínculo del maestro con los estudiantes de secundaria. Se ha hecho mucho hincapié en el maestro de básica de educación primaria, preescolar, sin embargo los chicos de secundaria quedan perdidos, perdidos en el abandono total, eso es algo que he estado investigando yo particularmente y la formación de los docentes de secundaria más, ¿no? Entonces, ¿cuál es su posición respecto a qué está pasando con el profesor de secundaria? porque el de primaria de alguna manera pienso que está más cobijado, ¿no? Hay toda también una infraestructura institucional a lo organizacional, sin embargo el de secundaria y a los chicos de secundaria no pintan. ¿cuál es esta visión, digamos, más allá romántica, ¿no? Que despierta la cuarta transformación respecto a la formación de estos docentes y la formación de los formadores de estos colectivos que están en el abandono, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarles sobre eso y el financiamiento porque tiene que ver con, de alguna manera, ¿qué les queda a ellos? O sea, de la cobija que les están dando, ¿qué les queda a ellos? Cosa que estamos dando por sentado que ya la educación básica obligatoria está dada y vamos a pasar a la media superior y la superior, pero ellos se están formando para los que van a entrar a la media superior. ¿no? Y no hemos completado tampoco la educación obligatoria. Gracias. Vamos a la última pregunta de esta ronda. Gracias, Aby. Ruth. Gracias, solo es muy breve. Son dos comentarios, una para la doctora Alejandra. A mí me gusta cuando se refiere a la noción de tensión porque nos puede explicar mucho, ¿no? Este jaloneo entre dos fuerzas que se han hecho está presente y que a veces es imposible negociar o llegar a un punto de acuerdo. Pero yo creo que estas menciones, estas tensiones que mencionó en su exposición responden a una tensión mayor, que es la imposibilidad de establecer un diálogo congruente con el Estado o el gobierno en palabras de quienes nos representan para mejorar verdaderamente la educación superior. En la exposición de ayer de la doctora Carmen, bueno, yo estoy sorprendida de lo que nos presentaba y nos decía que ella cree y considera a través de su modelo de los ejes de transformación para la educación superior que ya no es posible pensar que llegue un maestro con su libro a dar la clase. Que lo que realmente se tendría que hacer es que todos tuviéramos una tableta y entonces meternos a esta idea de innovación pedagógica. O sea, no sé por dónde va eso. Hay mucha investigación como lo dijo Angélica que ha hablado al respecto y el gobierno tiene un bueno, no sé si expresarlo en términos del gobierno o el Estado, un discurso poco justificado y que llega a buenos deseos. Porque yo también desearía tener una tableta y desearía tener una computadora y que todos los niños que estudian en los pueblos indígenas la tuvieran. Pero eso es una opinión poco justificada y creo que desde ahí pudiéramos hablar de una atención como lo decía yo desde el gobierno y la educación superior. Y el otro comentario es para el doctor Leónel que yo estoy de acuerdo contigo de que no existe un ambiente en el que se respire un ambiente de investigación. esto lo referías tú como en el tema de las normales pero tú que eres profesor de la UAM Xochimilco ¿tú crees que tenemos un escenario un espacio donde se respire la investigación? me puedes me puedes dar tu comentario como lo ves tú aquí en la UAM muchas gracias si les parece bien vamos respondiendo en el orden en el que presentaron doctor Mario muchas gracias te paso el micrófono bueno yo primero quisiera comenzar un poco con esta propuesta de autonomía que se ha pedido el congreso nacional de escuelas normales yo creo que aquí hay como varios niveles entre otros que las escuelas normales la rectoría de las escuelas normales de las 260 escuelas normales que hay en el país depende de cada una de las entidades de la república cinco dependen directamente del gobierno de México y eso no ha ayudado nada porque los 80 millones de pesos que se les han destinado a las escuelas normales en los últimos tres años no les ha llegado un peso por un problema burocrático ahí administrativo entonces a ellos no les ha ayudado pero esas otras 260 dependen directamente de cada uno de los estados de la república y la ley si es muy clara en los niveles de participación o de concurrencia de los diferentes niveles de gobierno y en el tema de la educación depende del gobierno del estado entonces aquí eso por un lado y por el otro lado si se han explorado estas figuras de organismos públicos descentralizados de decretos de creación estatales administrativos incluso por parte de los gobernadores de los estados pero asegurando los fondos o la participación del gobierno estatal en el financiamiento de sus escuelas que eso déjame decirte sería novedoso también porque la mayor parte de las 265 escuelas normales del país no recibe fondos estatales o muy pocos la forma en la que se mantienen en realidad son con participaciones de recursos propios lo que pagan los estudiantes entonces si se está explorando en el tema de la autonomía curricular ahí sí hay que hay un buen avance porque la propia reforma al artículo 3 sigue conservando la atribución de exclusividad para la construcción de planes y programas de educación básica y educación normal a la Secretaría de Educación Pública pero abre una buena brecha ahí de trabajo en la flexibilidad y en la construcción desde lo regional y lo local del propio currículo entonces una de las decisiones del Congreso Nacional es que haya un porcentaje mínimo de currículo nacional y que el resto sea de construcción local y regional y local y que responda a las demandas o a las necesidades educativas de cada uno de los lugares entonces eso por un lado por el otro lado en el tema de los autogobiernos de los gobiernos o de los procesos de selección de directivos en las escuelas normales yo creo que eso sí es fundamental y ahí el Congreso ha sido muy claro de poder tener procesos de selección de los cuerpos directivos donde participe la comunidad y eso el tema de los maestros es igual el reglamento de ingreso promoción y otorgamiento de estímulos no es una una atribución del gobierno de México es una atribución de los gobiernos locales como está ahorita la ley hay un reglamento de ingreso promoción y otorgamiento de estímulos que sólo aplica a las escuelas normales de la Ciudad de México y que no es vinculatorio para el resto de las escuelas normales del país entonces hay todo un trabajo que hay que hacer pero tampoco podemos soslayar que es una de las peticiones y de las propuestas principales en todo el debate que se ha dado en el parlamento abierto pero también en el Congreso Nacional de Escuelas Normales entonces yo creo que ahí ahí tendremos que que ir buscando cómo avanzar en la construcción incluso de una posibilidad de artículo en la Ley General de Educación Superior para motivar que se vayan construyendo las autonomías si quieren saber mi opinión yo digo que las autonomías no son una concesión graciosa del Estado mexicano que son construcciones que se hacen desde la propia organización de la comunidad y yo creo que hoy día si hay escuelas normales que tienen por supuesto todas las posibilidades de ser autónomas y están preparadas para eso entonces bueno yo creo que ahí se avanzará en el otro tema a mí me parece que esto de las políticas de gobierno si es importante y la idea de trascenderlas desde las escuelas normales es blindándolas con la participación de la comunidad normalista es decir construyendo verdaderas políticas de Estado a través de la participación pública yo aquí creo que yo estoy convencido que una vez que los resolutivos de este congreso se hagan estrategia nacional de mejora impacten en la ley general de educación superior pues va a ser muy complejo que los gobiernos como políticas de gobierno en instituciones que además están bien organizadas tienen una respuesta inmediata puedan motivar cambios así como se han estado motivando cada sexenio prácticamente y que nunca se terminan es decir los planes de estudio arrancan en un sexenio llevan la mitad del plan de estudio y al siguiente vuelven a cambiar y ahí se la van llevando entonces yo creo que aquí si tenemos este anclaje o blindamos el proceso con la participación de maestras y maestros yo creo que va a ser cada vez más difícil que se pueda dar un golpe de mano o imponer una alguna modificación alguna estrategia de cambio en las escuelas normales ahora el congreso está pensando que esto no va a ser un cambio inmediato es decir hay una propuesta así de largo aliento como son en realidad todas las propuestas de transformación a cualquier sistema educativo y como está referido en la bibliografía y en los estudios de seguimiento que se han hecho a las propuestas de cambio de modificación de sistema educativo y bueno pues dejo el tema más triste para el final en mi participación es decir este es el peor presupuesto que se le ha asignado a las escuelas normales desde la creación de la dirección que hoy represento es es el más bajo desde el 2006 la propuesta de este año es de 250 millones de pesos para 265 escuelas normales el presupuesto de la dirección general de educación superior universitaria hoy día es de 40 mil millones de pesos evidentemente hablemos de matrículas y las normales tienen 90 mil y una universidad la que yo conozco la universidad michoacana tiene cerca de 40 mil estudiantes pero ellos tienen subsidio por alumno las normales no o sea las normales reciben un presupuesto que se llama programa de apoyo a la calidad educativa y transformación de normales que va a cambiar de nombre pero que son fondos federales y ese presupuesto es ordinario extraordinario es todo concursable lo que quieran pero es el mismo presupuesto entonces yo creo que ahí si hay un trato desigual a las escuelas normales y a mí sí me parece que la política pública la política de Estado se debe traducir en inversión pública porque si no se traduce en inversión pública entonces no vamos a avanzar por ningún lado entonces nosotros estamos bueno además la ley impide a los servidores públicos pelear el presupuesto que finalmente el presupuesto quien presenta el presupuesto es la Secretaría de Hacienda y nosotros somos parte del gobierno entonces no podemos hacerlo pero sí que lo están haciendo las autoridades educativas en las entidades y sobre todo las delegadas y los delegados al interior del propio Congreso Nacional próximamente tendrán una reunión con el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto el diputado Alfonso Ramírez Cuellar y bueno pues le plantearán este tema pero que está como muy facilito de entender digamos toda esta responsabilidad y todo esto que sea que hemos aquí en la mesa conversado no tiene su traducción en la forma en que se ha tratado a las escuelas normales históricamente de verdad que lo que decía hace ratito la doctora Ábalos es cierto ustedes pueden ir a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros que está en el metro normal ir a cualquier aula y darse cuenta que las cortinas de cada grupo las ponen los alumnos cada año los alumnos se cooperan para comprar tela y ponerle cortinas a su aula porque no hay inversión para eso esa escuela normal no tiene internet no hay internet libre y es una es o sea es la escuela normal es la escuela normal que cuando se pensaba digamos en este país que la formación de maestros tenía esa traducción arquitectónica que hizo Mario Pani el mismo que hizo Ciudad Universitaria que tiene ahí algún trabajo algún mural de José Clemente Orozco etcétera es decir es la escuela normal de este país y está cayéndose entonces lo que dice la doctora es estrictamente cierto entonces si hay un trato muy desigual es decir si en las manos de las maestras y los maestros de las escuelas normales está la posibilidad de en verdad transformar el sistema educativo y eso pues sí pero no hay recursos nosotros tenemos confianza digo en que se va a resolver el tema presupuestal es insostenible es insostenible un discurso una intervención a la a la propia constitución a las leyes secundarias y que el recurso siga de esa misma manera estamos seguros que se va a modificar entonces yo yo sí creo que desde las universidades y a mí me me parece que este diálogo es muy bueno porque históricamente las universidades habían tenido sí un trato desigual con las escuelas normales y habría que decirlo así como los hermanos menores como no no de pares académicos yo creo que ahora eso está cambiando afortunadamente eso eso va en marcha con con el conicén y estas cosas y me parece que pronto también eso tendrá que reflejarse en un trato más justo más digno con el tamaño de la responsabilidad que se ha destinado sobre los hombros de maestras y maestros de escuelas normales muchas 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 gracias por favor Alejandra gracias yo voy a referirme a esta parte más vamos a llamar más local pero que no deja de ser importante que es esta parte de los maestros de los alumnos de lo que pasa en las aulas la maestra se refería a lo que pasa en las aulas de educación secundaria el maestro hablaba de la media superior y la maestra hablaba incluso de las aulas de la educación superior y yo quisiera que miráramos esto tanto en términos de tensiones porque efectivamente desde la investigación así lo estoy planteando pero que miráramos desde una mirada de lo que es un sistema educativo y un sistema educativo antes de ser educativo es sistema es decir el sistema lo componen agentes con sus agencias es decir no son no son actores así que nada más están ahí o sea no solamente son niños que están ahí sino son personas es decir actores con sus agencias es decir actores interactuando y posicionándose incluso políticamente unos con respecto a los otros es decir cuando la maestra hablaba de estos jóvenes indolentes que no quieren nada en fin dice no es que hay un ejercicio de poder sin duda en la relación de alumnos con los maestros de los maestros con los padres de familia de los padres de esto de este conjunto con los directivos con las autoridades en fin o sea hay relaciones hay agencias y hay formas y también hay en estos entre estos actores hay posicionamientos hay formas de relación y hay diálogo es decir formas de diálogo que hay que construir sin duda en estos momentos en que hay vuelta de la tuerca pues hay cambios los diálogos y las formas de interlocución y las palabras para esta interlocución se tienen que construir el doctor ayer decía no oigo no me da el discurso desde el gobierno no me da los elementos discursivos para entender que efectivamente estamos frente a la cuarta transformación o sea ni siquiera por hechos o estos no hay elemento discursivo es decir que haya un posicionamiento distinto a un posicionamiento neoliberal por ejemplo entonces el diálogo no se puede establecer porque esta construcción alternativa a la construcción de un planteamiento neoliberal no se está dando no estamos oyendo lo que se espera oír en un discurso alternativo y yo digo no es cosa de esperarlo también hay que construir y hay que construirlo en este gran sistema y eso me parece que ha sido una de las cosas que admiro mucho del doctor Chávez es decir no se está esperando a que se construya el discurso y esperando a oír un discurso que nos convenga o que queramos oír hay que construirlo y hay que construirlo ya de otra manera si vamos a esperar que Andrés Manuel o que Moctezuma o que cualquiera de estos colegas construya un discurso que queremos oír la verdad esto no va a suceder no va a suceder tenemos que todos en ese sentido y para poder construir el diálogo para poder establecer las formas dialógicas tenemos que establecer tener los oídos grandes y el entendimiento grande y poder ser empáticos unos con los otros es decir tener un amplio entendimiento cuando yo decía cuando abrí lo siento por decir esto a los compañeros pero la verdad cuando yo me sentí seriamente trastocada porque ustedes los alumnos de esta escuela no se levantaron cuando su rector inauguró esta sesión era porque yo decía hay una falta de diálogo hay unos oídos sordos a una interlocución que se tiene que establecer en diferentes escenarios de diferentes maneras las cuestiones de diálogo son necesariamente en entendimiento del otro o sea no es hablar yo sino es entender al otro para sin lo cual no puedo establecer un diálogo y construir las nuevas palabras de la transformación ese es el problema estamos como en este pasaje de 100 años de soledad donde teníamos que inventar las palabras para designar a las cosas estamos en ese momento necesitamos las nuevas palabras y los nuevos términos para establecer las nuevas relaciones democráticas que esperamos tener entre todos construyamos ese es mi mensaje gracias Alejandra Leonel por favor bueno si se escucha muy bien bueno hay varias cosas que me interesa responder una es la pregunta de Carlos sobre por qué hablamos de una visión de Estado de la profesión docente como una profesión de Estado y diste la opción de explicarlo incluso desde la teoría sociológica voy a tomar esa opción porque quizá Durkheim es de los primeros que hace una defensa sobre la rectoría del Estado de la educación porque plantea que la educación para un Estado tiene dos funciones esenciales construir lo común y construir un mecanismo de diferenciación social que es legítimo o sea la educación su función social es homogenizar y diferenciar al mismo tiempo de acuerdo con Eric Hanushek aquí Giovanna Valenti también ha hecho estas estimaciones pero de todo lo que cambia por ejemplo el aprendizaje mostrado en pruebas estandarizadas el 60% se explica por factores extraescolares fuera del sistema educativo las familias un 20% o 30% se explica por factores escolares y dentro de los factores escolares el 15% de la varianza se explica por el maestro es una forma de ver que de todo lo que puede incidir el sistema educativo para que mejore la educación pues el maestro primero reconocer que lo que puede incidir el sistema es poco pero el maestro es el factor de cambio más importante y entonces el Estado tiene la responsabilidad de que ese factor garantice una igualdad en la educación que recibe el niño Tarahumara y el niño que vive en Cuauhtepec y digo esto porque el lenguaje de la autonomía es muy importante y apela mucho a la diferencia pero un principio importante de la educación es la igualdad y a eso es muy importante la educación es un proyecto de igualdad para el Estado entonces si la formación de los docentes está diversificada ese proyecto de igualdad se ve minado por eso muchos países han optado por ese proyecto común de formación de docentes y en la medida de lo posible que trascienda la cuestión sexenal que la hemos padecido desde siempre o sea no tenemos un proyecto educativo de Estado desde hace varios años continuo con esta cuestión de la autonomía porque me parece importante Eric Hanushik también tiene un trabajo internacional en donde muestra para el caso de las escuelas no solo de las escuelas normales que en países con una desigualdad considerable la mayor autonomía de gestión y no se diga curricular a las escuelas lo que causa es una mayor desigualdad educativa y aquí obviamente esto es así como sacrilegio hoy en día hablar en contra de la autonomía no es que yo esté minimizando la importancia de los proyectos educativos autónomos y de que las maestras que se forman y los maestros que se forman a las escuelas normales en este caso tienen que responder a condiciones que son muy distintas dependiendo su localidad y ahí hay contenidos que incluso pueden ser diferentes pero eso no se debe confundir con poner en condiciones de desigualdad a una escuela frente a otra o sea un problema en diseño curricular diría yo actualmente es cómo conciliar el proyecto educativo común con responder a las autonomías la tentación más fácil desde mi la solución más fácil desde mi punto de vista es la peor es destinar un espacio curricular para los contenidos locales eso no me parece que sea lo mejor porque en un país donde tenemos problemas para que las niñas y los niños comprendan lo que leen en una lengua o dominen algunas operaciones aritméticas el tiempo curricular es oro pero la autonomía se puede trabajar de otra manera o sea a través de la didáctica por ejemplo tú enseñas más o menos lo mismo a todos pero de forma pertinente culturalmente y considerando el contexto entonces yo digo lo que quiero plantear aquí es que hay investigación que muestra que el proyecto de la autonomía atenta contra el proyecto igualitario y eso hay que considerarlo por otra parte es cierto lo que dice Alejandra es cuando uno escucha esto lo que todos hemos querido saber bueno qué es esto de la nueva escuela mexicana como que no hay claridad de qué es pero si hay un discurso muy potente en la cuestión de la ley la reforma al artículo tercero y las leyes secundarias tienen una serie de conceptos claro no se han hecho populares ni identificables pero hay un proyecto educativo en el proyecto legal que es importante ahora como todas las reformas educativas cambiar el papel es lo más sencillo es muy complicado pero es lo más sencillo eso fue la reforma gran parte de la reforma anterior es cambiar la ley luego qué va a seguir cambiar el currículo es lo más fácil relativamente fácil es cambiar un documento es muy complicado hay que poner de acuerdo a mucha gente pero es relativamente sencillo es mucho más complicado cambiar la práctica docente en las escuelas y aquí es donde se ve en una serie ya no de tensiones sino de contradicciones francas ya no hay tensiones la que acaba de señalar Mario es de las más importantes o sea tú le apuestas a dar preferencia a los estudiantes de las normales pero no tienes presupuesto y quizá no sólo en la parte educativa pero este gobierno tiene buenas ideas muchas comunicables en el presidente pero la instrumentación de esas ideas no se ve ni por dónde va a ser entonces del papel de lo que se cambian las reformas en el papel a lo que se cambia en la práctica eso implica decisiones de política muy puntuales como la que señalé hace rato quieres que haya un maestro investigador abre tiempo de trabajo para que investigue no nada más en el discurso y esto tiene que ver con lo que comentaba me pareció muy interesante la aportación del compañero hay un proyecto o uno hubiera esperado un proyecto de desarrollo profesional docente muy claro de este gobierno pero se ha optado por una idea de actualización más o menos en la lógica de los cursos que ya sabemos que nunca ha funcionado y que tenemos investigación muy seria que los programas de desarrollo profesional docente que mejor funcionan son aquellos que están centrados en la escuela y con la participación de los docentes eso de que vayas a tomar tu curso a la UAM para resolver el problema que tienes en tu escuela para enseñar matemáticas aquí que bueno que no está educación continua pero no funciona está probado que no funciona lo que funciona es un proyecto de desarrollo profesional docente a partir de los problemas que el docente encuentra en su contexto específico que es la escuela y entonces las opciones respondiendo a esto más que por el lado de la formación tienen que ver con el desarrollo profesional y aquí otra vez la ventana que abre la idea de la mejora continua de la educación hasta ahora bueno es eso una ventana debería ser una ventana para un proyecto serio de desarrollo profesional y por último respondo a la pregunta así muy personal que me hiciste claro aquí si respiro nada más de ver he estado viendo mi calendario asesoría con no sé quién asesoría con no sé la investigación en esta unidad es parte de nuestra vida cotidiana en distintos niveles en el papel y debería ser la práctica los que trabajamos con los estudiantes y obviamente estamos desde hace mucho tiempo en una tradición de profesores investigadores etcétera yo lo que planteo sin no quisiera que se malinterpretara con una posición de superioridad es que el proyecto de investigación de las escuelas normales se propuso como si fuera que de repente había otra institución de educación superior con las mismas características y no es así o sea el sentido que puede tener la investigación en las escuelas normales tiene todavía mucho por descubrir y mucho potencial muchas gracias pues muchas gracias a nuestros participantes en la mesa por sus presentaciones por haber respondido a las preguntas que el público ha planteado cerramos entonces con este foro les agradecemos mucho a los asistentes a nuestros estudiantes también tenemos asistentes estudiantes de otras instituciones de educación superior a nuestros colegas que han venido a acompañarnos por supuesto a estudiantes de posgrado y a los compañeros normalistas algunos de los cuales se han desplazado desde muy lejos